Buenos días, estamos en el acto de apertura de la licitación de la obra de Avenida de los Inmigrantes. Bueno, para contarles, la obra consiste en la pavimentación y una obra de jerarquización del acceso a la ciudad de Mercedes de la Avenida de los Inmigrantes entre la Avenida 1 y la Ruta 5. En este caso es un convenio que se ha realizado con vialidad nacional para lo que sería esta jerarquización que tiene que ver con no solo la pavimentación y ensanche de la Avenida de los Inmigrantes, sino también con una obra hidráulica, con la puesta en valor a través de la parquización y otras obras menores que tienen que ver con veredas y un hito de acceso. Así que, bueno, muy contentos en esta apertura de sobres. Y bueno, esto es el primer paso, digamos, para poder luego poder adjudicar la obra, digamos, o el proyecto a una empresa para la ejecución de la obra. Esta obra es una obra totalmente nueva, integral, que comprende no solamente la repavimentación, sino que se hace nueva la avenida. Arranca directamente desde la base del trabajo, dando solución incluso a los niveles hidráulicos y tiene solución de conductos pluviales, que hoy es conflictivo ahí en los barrios aledaños a la zona. Y además incluye todo recambio de infraestructura, de todos los servicios que hay existentes. Entonces es una obra que no es únicamente una pavimentación, sino que es una obra integral donde se recambia toda la infraestructura, se lleva a nuevo toda la infraestructura existente. Y con esta obra, además, ganamos el mayor amplitud para la circulación de los vehículos. Vamos a tener un boulevard central y una mano de guía y otra de vuelta, o sea, una avenida como debe ser. No hay posibilidad de cruce de autos que circulan en distintos sentidos. Entonces ahí ganamos en la seguridad vial.